Hola amigos, estamos aquí en el Teatro Calima, estoy feliz porque estoy con Nati, con Julián. Ellos vienen de Argentina y pues vamos a charlar un ratito para ustedes, para que conozcan muchísimas anécdotas de todo lo que ha pasado en este lindo proceso. Bueno, no, saludarlos primero que todo. Estamos muy contentos de estar acá en el Teatro Calima, un ícono cultural de Santiago de Cali. Uno de los lugares más emblemáticos hoy por hoy de nuestra hermosa ciudad. Y bueno, compartiendo acá con José muchas experiencias que a lo largo de, no sé, ya 6, 7 años que llevamos desarrollando este lindo modelo de negocio, pues hemos vivido. Y bueno, nada, gracias por recibirnos. Siempre es un placer venir a verlo a él, a conocerlo, a ver más de él, a saber, de conocer, de que nos cuente qué ha hecho en estos dos años que llevamos en Argentina. Y bueno, siempre es un placer venirte a preguntar todo lo que queremos saber. ¿Ya dos años en Argentina? Son dos años. ¡Wow! Un día nos enteramos que se habían ido para Argentina. Y pues yo estoy muy feliz de volverlos a ver y sobre todo después de que han pasado tantas cosas lindas. Nada, yo creo que la historia de Julián y de Nati ha sido súper linda. Fue súper linda de que la conozcan más todos porque yo conocí... ¿Cuántos años tú tenías cuando tú entraste al proyecto? 23 años. 23. Acababa de cumplir 23 años. Acabas de cumplir 23 años y recuerdo que una vez yo recibí una llamada. Yo estaba en Popayán. Yo era diamante ejecutivo, creo. Diamante ejecutivo. Sí, yo era diamante ejecutivo. Y recibió una llamada y eras tú, me dijiste, mira, yo soy Julián, me acaban de presentar el proyecto y yo quiero hablar con alguien que tenga experiencia, me dijiste. Sí. Y entonces yo te dije, ok, yo estoy en tal parte, llego a Cali tal día y hablamos. Y fuiste a mi apartamento, hablamos y ahí empezó mucha historia. Sí, ahí empezó toda la historia. Me acuerdo que... Fueron 17 llamadas. 17 llamadas que te hice. Y a la 17ª llamada me dijiste, marica, me va a dañar el celular, ¿con quién hablo? Y yo todo me acordaba de eso. Sí, sí, sí. Y así fue, bueno, concretamos esa reunión en tu apartamento en ese momento. Y, bueno, ahí empezó una linda historia que ha trascendido ya por muchos países. O sea, que ha trascendido por muchos países y que hoy por hoy, digamos, que está marcando una linda revolución en este lindo negocio. Sí. Y eso es súper lindo porque el día que yo le con Julián, pues le conté un poquito más porque a él le habían contado el negocio, pero... O a ti te lo habían contado, pero seguramente rápido. Sí, sí, sí. Y tal, yo me encargué de contárselo bien, con detalles, de darle un poquito de visión y de, sobre todo, darle información. Me acuerdo que le di información, le dijes, tienes que escucharte esto, empezar a leer esto. Y tu actitud empezó a cambiar muchísimo, aunque ya era muy buena, pero empezó a mejorar muchísimo. Y te volviste muy intenso con el proyecto. Sí, sí, sí. En ese momento se me dañó a mí la cabeza. O sea, yo me acuerdo que yo trabajaba en una empresa acá en la ciudad y la verdad es que a mí me empezó literalmente a dañarme la cabeza, completamente la información. Y bueno, fui, me acuerdo que me dijiste mucho que había que empezar a contarle a las personas el negocio. Le conté a mi papá, fue la primera persona que le conté y me fue muy mal. Le contaste a tu papá, o sea, era como tu primer plan. Fue mi primer plan, muy mal dado. Y bueno, no sé, le habré contado cualquier cosa. Mi papá abogado, me liquidó en ese momento. Y después, con el ánimo muy abajo, decidí dar mi segundo plan y se lo di a Nati. Claro. Y ella te dijo que sí, obviamente. No, yo dije que no, yo dije que no de una. Dije que estás loco, Julián. Administrador de Empresas de la Universidad de Icesi. Yo estaba estudiando. Dije, ¿qué estás haciendo? Y me acuerdo que me llevó al primer mega plan que nos diste, que él hizo 20 personas. Fueron 20 personas. Ahí estaba mi mamá. Y cuando vos llegaste, y bueno, nadie, o sea, nadie sabía edificar porque apenas había empezado. Entonces, fue, dijo, listo. Viene un señor que sabe muchísimo, que no sé qué, a contarnos el proyecto. Con él, con ustedes, José Bobadilla. Y apareciste. Y apareciste ahí, o sea, nadie sabía. Ya eras doble diamante porque habíamos, Julián había ido a tu reconocimiento, doble diamante. Sí. Y me acuerdo que ese día agarraste y me miraste y me hiciste la demostración en la mano, no sé qué. Yo dije, qué raro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahí fue que mi mamá fue la que entró. Mi mamá dijo, hay que ayudar al muchacho, este señor sabe, y vamos a auspiciarnos. Y ella fue la que me dijo, auspíciese. Se auspiciaron todos, pero se murieron todos. ¿A el otro día? Sí. Al otro día, sí. Y eso fue en tu casa. Eso fue en la unidad. En la unidad. Sí, sí, sí. Yo esa parte no la recuerdo mucho porque igual dábamos muchísimos mega planes todo el tiempo. Pero bueno, lo bacano de todo eso es que entraron muy chiquitos. ¿Tú tenías cuántos años? 18 años. Tú tenías 18 años, Nati tenía 18 años y Julián tenía 24. 23. 23, 23 años. Y yo recuerdo que a ti te dio el afán por calificarte. Sí. Se quería calificar a plata, quería calificar. Un año nuevo recuerdo que era justo en esta época. Que yo estaba en Italia, yo había estado en Italia, había estado en Milán en esos días y yo venía a Colombia y tú estabas esperando que yo llegara, que yo llegara, que yo llegara. Y yo llegué finalizando el año a pasar año nuevo aquí y el primero de enero tú llegaste a mi casa. Sí. Llegó el primero de enero por la mañana, obviamente todos estamos trasnochados. Y era a preguntarme que cómo se calificaba a plata. Él quería calificarse a plata como diera lugar, quería calificarse a plata como diera lugar. Y yo advertí ahí que tú tenías mucho sentido de logro. Y yo dije, guau, tiene mucho sentido de logro. Y eso es una cosa, una, ¿cómo se llama eso? Una característica de los líderes. O sea, los líderes, eso es una de las cosas que me permite identificar a mí a un líder. Porque los líderes tienen características de logro muy marcadas. Y Julián quería calificar. Y yo le decía, pues no tienes grupo, no tienes grupo. Me decía, y yo le decía que él tenía que vivir el proceso. O sea, yo le decía la verdad. Que tenía que vivir el proceso, que tenía que vivir el proceso. Y él me decía, qué proceso, ni qué ocho cuartos, yo me quiero calificar ya. Porque quería que su grupo viviera el ejemplo y tal, y tal. Y se calificó. Sí, se calificó a plata. Y una cosa muy linda es que Julián se calificó a plata con el grupo que tenía actualmente. El resto de volumen lo hizo con poca gente. El que le faltaba, pero nunca se quejó. O sea, eso fue muy bacano. Porque nunca se quejó. Y esa es otra característica de los líderes. Que los líderes jamás se quejan. Porque los líderes entienden que todo lo que les pasa es porque ellos lo decidieron. Eso los divierte y que es para bien. Y punto. Y jamás yo vi una actitud de quejarse de Julián. Esa fue una anécdota muy bacana. Después empezó a colocarse los 30 frontales y toda esa historia y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí empezó a aparecer gente que la empezó a romper, como decimos en Argentina. Gente que quería desarrollar el negocio. Ya Nati se conecta al negocio. Ahí es donde Nati se empieza a conectar al negocio. Empezamos a crear el primer equipo que realmente empieza a crecer en el proyecto. Aparece después mi hermana con el esposo. Y aparece Cecilia. Las tres frontales eran mujeres. Eran mujeres. Eran mujeres las tres frontales. Ah, era tu hermana, Nati y Cecilia. Y ahí llegamos a un punto súper bonito. Porque yo estaba... Obviamente una cosa bacana que Julián tuvo es que... Eso es otra, la tercera característica de un líder. ¿Cuál fue la primera? El logro. El logro, que tenía una alta actitud de logro. El segundo, que no se quejaba. Y la tercera es que tiene una full capacidad para ser amigos. Porque él se aseguró de hacerse amigo mío. Entonces, claro, como se hizo amigo mío, por eso es que yo digo, cuando uno se hace amigo de alguien, el amigo es difícil que le diga que no algo. Pues porque es tu amigo. Entonces, un día llegó a mi casa y me dijo, marica, yo quiero que me acompañe a dar un plan. Y es una chica muy bacana, no sé qué. Y era Cecilia. Esa noche fuimos en mi carro. Creo que no fuimos en mi carro. Sí, en tu carro. Estaba Miguel Aguado Jr. Estaba Miguel Aguado Jr. Claro. No, tú te fuiste en el tuyo porque yo tenía un descapotable. Yo me fui con Miguel Aguado en el descapotable, en un Mercedes. Y era literalmente a dar un plan tuyo. Que es algo que uno no hace. O sea, es algo que uno no hace porque normalmente uno le da uno o dos planes a un líder, pero no. O sea, que había influencia. Claro. Obviamente había mucha influencia porque éramos amigos. Entonces yo decía, marica, yo no estaba haciendo nada. O sea, era llevarse literalmente un doble diamante a darle un plan a alguien que no conocíamos y que no sabíamos. Yo al menos no sabía quién era. Recuerdo mucho que Miguel fue conmigo y yo le di el plan a Cecilia. Cecilia era chiquitita, ¿no? Sí. Estaba re chiqui. Tenía una amiga, una gordita bonita. Sí, sí, sí. De ahí, que la oficiamos también y le sumamos. Entonces, digamos, me acuerdo mucho que ellas dos entraron. Pero hay una anécdota bacana que contar y es que Cecilia, cuando entró, no, cuando yo le conté el plan, que se lo conté muy, como lo contábamos, o sea, sin intensidad general y tal. Y recuerdo que Miguel empezó a hablar de Angüey. Uy, eso fue al principio, todos sudábamos. Sí, todos sudábamos. Miguel empezó a hablar de Angüey y que Angüey se come los niños crudos y que yo no sé qué. Y entonces yo decía, hasta aquí llegó esta vuelta. Sí, se pudrió todo. Igual es algo que a Cecilia no le gustó de una. Cecilia dijo no. Claro. Pero al ver el carro, al ver el descapotable. Sí, ella me dice que vio un carro. Claro. Que cuando salimos. Cuando salimos. Aunque Ceci se auspicia. Claro, ella se auspicia, pero seguramente por complacernos. Por complacernos. Pero dice que cuando ella vio el carro en el que salimos, a ella le llamó la atención. Porque finalmente aquí habían, en ese momento, dos carros de esos. Sí, sí, sí. Uno gris y el negro mío. Exacto. Entonces a ella le gustó. Y a la gente joven un carro descapotable le gusta, ¿no? Sí, también. Lo cual no quiere decir que si no se tiene eso no se puede hacer. Pero eso lo dijo Cecilia. Bueno, pero hay otra anécdota que es muy bacana. Hay otra anécdota que es muy bacana y es cuando tú te calificas a plata. Esa anécdota yo la he contado en una convención y ha sido, o sea, porque es linda. Cuando a él le faltó volumen para calificarse a plata, él tenía un profesor, cuyo nombre no vamos a invocarlo aquí por respeto al profesor. Pero él tenía un profesor dentro de su grupo que era muy buen tipo, muy buena persona. Y entonces cuando yo le pregunté dónde se había hecho el volumen de esa calificación, él me dijo, fulano hizo un 12% personal. Entonces yo le dije, marica, eso es mucho, eso es mucho. Esa persona está recién entrada, eso no es lo que hacemos. Normalmente eso no va a funcionar porque esa persona va a quedar con el producto en la casa y no lo va a mover y seguramente se va a quejar. ¿Cómo van a hacer? Él no va a mover ese volumen. ¿Cómo van a hacer para mover ese volumen? Entonces Julián se quedó viéndome y me dijo, ah no, yo no sé. Yo le dije a él que aplicara las técnicas de mercadeo que él me enseñaba en la universidad. Porque el profesor había sido profesor de estrategia de mercadeo de Julián en la universidad. Y la verdad para mí eso fue una respuesta brillante. Y yo dije, marica, no le pregunto más cosas. Porque era brillante la respuesta. Y tanto era que yo después la conté en una convención y yo conté un poquito. Porque en ese momento y ahora también siempre contamos para enseñarle a la gente cómo encontrar un líder y cómo es de fácil encontrar un líder y cómo es de sutil encontrar un líder. Y he contado en varias partes ese pedacito que de verdad fue muy ejemplar. Además el profesor nunca se quejó. No, no se quejó. Él nunca se quejó porque lo que Julián pensaba de ese profesor que aplicara las técnicas de mercadeo, pues era cierto. Sí, 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 y lo movió. Y lo aplicó. Y lo aplicó. Seguramente las aplicó muy bien para no quedar en ridículo también con Julián porque el alumno lo estaba observando. Sí, tal. El alumno lo estaba observando. Bueno, y volviendo al tema de Cecilia, esa noche la auspiciamos formalmente, pero el proceso siguió, le dejamos información, ¿verdad? Sí, a Ceci le entregamos ahí información. Ceci después cuando se conecta realmente con el negocio es cuando va a una convención. Ceci hacía parte de un equipo de liderazgo a nivel mundial. Y ella empezó a comparar mucho las actividades que hacía en esos escenarios de esos cursos que ella hacía y lo que era el negocio de Amway. Entonces, ahí Ceci, digamos que se empieza a conectar mucho más, empieza a ver que puede desarrollar todo lo que ha aprendido en esos, en todos los talleres y todos los, digamos, la experiencia que había vivido en ese espacio. Se conecta, se empieza a enamorar del negocio después de la convención. ¿A cuál convención fue ella, Bogotá? No. No, una de acá. ¿Tú la llevaste? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y eso le impactó? La estrategia era simple, o sea, esa la apliqué siempre. Siempre nos aplicó con las tres, aplico esa, de que vas a la convención, anda a la convención, yo te pago la entrada, es así, yo te pago la entrada, si no te gusta, no me la pagas. Si te gusta y yo me salgo. O sea, era siempre, así aplico con la hermana también, o sea, las tres nos aplicó la vida. Si no te gusta, yo me salgo y te devuelvo la plata. Si no te gusta, yo me salgo y no me pagas la entrada. Si te gusta, me pagan la entrada. O sea, y obviamente las tres salíamos llorando de la convención, emocionadísima. Las tres salían llorando. Obviamente, entonces ahí fue, ya tuvimos que pagar la entrada y así entramos. Sí. Y ahí Ceci se enamora del proceso y después es que nos dice que se va a vivir a Argentina. Que ella quería desarrollar un poco más otro tipo de cosas, que quería vivir otras experiencias, que tenía una beca también para hacer unos estudios y un tema de labor social, creo que era algo así, en Argentina. Y pues que ella ha tomado la decisión de irse para Argentina. Nosotros en ese momento dijimos... Acabó esto. Se acabó esto. Yo me acuerdo que tú me contaste, yo dije, pues pensé, porque yo dije, en Argentina no tenemos ni un socio, no tenemos eventos, no tenemos ni idea cómo funciona ahí el mercado. Y eso también nos enseñó muchísimo porque... O sea, nos enseñó muchísimo. Sí. Entendí, se fue entonces para Argentina y ahí empieza la segunda parte de todo. Claro, claro. Ahí Ceci, en ese momento Ceci desaparece por un tiempo. O sea, Ceci desaparece por un tiempo. Y me dice que cuando ella se va a instalar, porque primero se va a instalar allá, y que cuando se instale, pues nada, se comunica con nosotros porque ella sí quería hacer el negocio. O sea, nuestra esperanza era mínima. O sea, obviamente nosotros decíamos, no, ¿qué va a pasar? O sea, realmente no va a pasar absolutamente nada. Y bueno, sí, ¿no? Se comunica, se comunica y nos pregunta. Me acuerdo mucho que Ceci nos decía, ¿qué hay que hacer? O sea, ahora yo, ¿qué hago acá? Ya estoy lista, ya puedo arrancar, ya quiero arrancar. ¿Qué hago ahora? Y nosotros le dijimos, mira, ubiquemos los eventos que hay. O sea, ¿cuál es el sistema que hay por hoy en Buenos Aires? ¿Qué eventos hay? ¿Dónde están las OE? ¿Dónde están los seminarios? ¿Cuál es la convención? Y Ceci me dice, listo, perfecto, vamos a ubicar eso. Más o menos después de, no sé, un par de semanas, Ceci vuelve y se coloca en contacto con nosotros y nos dice, no hay nada. O sea, la verdad es que no hay nada, solamente hay una convención en Rosario. De Buenos Aires a Rosario hay, no sé, cinco o seis horas. La verdad es que está muy lejos, acá no encuentro absolutamente nada. Y nosotros le dijimos, bueno, no sé, si hay dos opciones. Uno, es que no lo hagas porque no hay nada. O dos, hagámoslo todo desde el principio. Ella dijo, me encanta la segunda, vamos a hacerlo todo, estoy acostumbrada a emprender desde cero. Ella fue a la convención a Rosario. Claro, nosotros ya empezamos a notar realmente que la cosa iba en serio. Cuando vino para acá. Claro, fueron dos factores claves que nosotros ya dijimos, ahí realmente hay un líder y ahí realmente va a pasar algo. La primera fue cuando ella nos dice que hay una convención en Rosario y nosotros le dijimos, bueno, genial. O sea, nosotros no estábamos en ese momento acostumbrados a decir, vamos a llevar un equipo, no sé, por ejemplo aquí en Cali vamos a llevar un equipo a Bogotá. O sea, para nosotros era extraño eso, a no ser que fuera una libre empresa. En ese momento se hacía la libre empresa en Bogotá, pero era raro llevar a la gente, desplazarla tanto. O sea, no estaba dentro de nuestro comportamiento normal en el negocio. Entonces cuando ella nos dice, hay una convención en Rosario y voy con dos. Nosotros le dijimos, ¿cómo así? O sea, ¿en serio te vas a ir con dos? Sí, voy a ir con dos y se fue con dos para la convención en Rosario. Esa convención justo de orador estaba Fabio de Sousa, sé si habla con Fabio, me acuerdo mucho que me decía que se había tomado fotos con Fabio, que estaba feliz, que no sé qué. Y el segundo dato, el segundo, digamos, la característica que nosotros dijimos, aquí va a pasar algo muy importante, fue cuando a una convención, una libre empresa en Colombia, se vino con cuatro argentinos y un mexicano. Ah, ya vino a la de... Y se vino a una convención acá. A Cali. En Bogotá. En Bogotá. Al reconocimiento de Corona. Al reconocimiento tuyo de Corona. Y de Bogotá nos vinimos para Cali y estuvimos almorzando en tu casa. Y ahí fue que ya nosotros dijimos, claro, aquí esto sí va a funcionar. O sea, realmente había una persona que estaba dispuesta a darlo todo, una persona que realmente estaba comprometida con su sueño, comprometida con el negocio. Y ahí fue que empezamos ya, digamos, a poner... Fíjense que ese dato, ese dato ante la montonera de cosas que pasan, yo no lo sabía. O sea, yo no lo sabía que ya había venido con dos personas, con cuatro personas de allá. De Argentina. Y un mexicano. Cuatro argentinos y un mexicano. Wow, eso yo no lo sabía. ¿Cómo? O sea, no lo... ¿Desde acordado? Pues no me acordaba. Porque fue... O sea, ellos vinieron al reconocimiento de Corona y eso yo no lo tenía claro. O sea, no lo sabía. Claro. Ella me dice, la vez que yo hablé con ella, ella sí me dijo, nosotros almorzamos en tu casa. Y yo, la verdad no me acuerdo. Pues que es mucha gente. O sea, hay mucha gente la que uno trata todo el tiempo. Pero fíjense que ese dato es súper increíble. O sea, ella fue capaz de ir a Rosario, después vienen a Colombia a una convención. Tal cual. Y tal. Y eso lo tiene que conocer la gente porque muchas veces la gente no sabe cuál fue la génesis de todo. Tal cual. Por dos elementos bacanos. Uno, por la sutileza de un simple plan. La sutileza de un simple plan. Y eso a mí me enseñó también que uno jamás le puede decir a alguien no le ayudo o no le doy el plan. Porque donde yo no vaya seguramente a dar ese plan, yo no puedo decir que no hubiera funcionado porque tú lo hubieras podido dar. Pero puede que no haya funcionado. Tal cual. Puede ser que de pronto tú no lo des o que de pronto ella se fue para Argentina y se hubiera perdido literalmente una organización gigante de aparecer en el negocio. Y eso nos enseñó de que jamás podemos decir no le demos el plan a alguien o yo no lo hago porque no es mi enfoque. O pues no sé, o sea, ¿me entienden? O sea, eso nos enseña muchísimas cosas. Y eso lo que nos dice es que todo el tiempo estamos aprendiendo. Y la otra cosa que me enseñó mucho eso es que cuando uno hace un sacrificio para ir a una convención o a un país lejano por una convención, eso marca algo grande. No sé por qué. No sé por qué. Seguramente porque se forja más el sueño, seguramente porque el esfuerzo es mayor y nunca se te olvida. Cuando Gustavo, el apla y nuestro, tenía deseos de hacer el negocio, fue de Popayán a Curitiba, Brasil, nueve horas en avión. Porque Fabio le dijo, si quieres ver la grandeza del negocio tienes que venir a una convención a Curitiba y él creyó que era ahí a la vuelta. Y se fue solo a Curitiba, Brasil. Y si tú te das cuenta, creo que al año siguiente él me encontró a mí. Es la fuerza de una convención. Es la fuerza de una convención lo que logró y es el esfuerzo que él hizo. Él vio allá la magnitud, el sueño, los daimons en la tarima, el ímpetu de la gente y él dijo, eso no lo he visto en Colombia, eso tiene que pasar en Colombia. Y literalmente hoy todo pasa en Colombia, en el grupo de él. O sea, todo eso que él vio en Brasil pasa. Y lo que vio a Cecilia en la libre empresa y lo que vio en Rosario y lo que vio en esas convenciones, hoy pasa en el grupo de Cecilia. Sí. Tal cual. Es increíble. Es increíble. A partir de ahí ocurre, entonces, después nos empezamos a enterar de la historia de ella allá. Seguramente las personas que vinieron de Argentina, ¿están en el negocio? No, ninguna. Ninguna. Ok, esa es la cuarta cosa. Que los primeros grupos no siempre siguen y eso, ninguno está, está solo Cecilia, porque ella fue la que los trajo y ella es la que continúa y ella es la que tiene el resultado ahora. Ahora, las primeras fotos que yo tengo yendo de Popayán a Bogotá en un bus, Guanábana, 14 horas en un bus, yo veo las fotos porque yo las tengo y ya no hay ninguno, al menos de los que están en ese bus, ya no hay ninguno en la organización, pero estoy yo y no hay ninguno. Pero hay miles y miles de gente nueva y eso también es misterioso para el negocio y es parte del aprendizaje. Sí, tremendo. ¿Qué ocurrió después? Bueno, después... No, todo sigue porque se hacían videollamadas, videoconferencias todo el tiempo, se hacían videoconferencias, entonces se le decían... Claro, pero ¿con quién? Con todo el grupo que había traído Cecilia acá. ¿Con los cuatro gatos? Con los cuatro. Y Cecilia tenía un grupo allá que no había podido viajar de la plata. Claro, porque al traer cuatro es porque el grupo era más. Claro. Pero, ¿qué han sabido de cómo Cecilia empezó a armar esos primeros grupos? Bueno, o sea, Cecilia arranca a dar planes en su departamento que era re chiquito, o sea, tres metros por tres metros. En Argentina se dice un monoambiente. Era un monoambiente, Cecilia, cuando empieza el proceso, Cecilia no conocía a nadie en Argentina. ¿Los del grupo de liderazgo que ella tenía allá? Claro. De ese tema donde ella estaba involucrada ahí, entonces ella empieza por esa, digamos, como por ese mercado a dar el plan y también a todo el que conocía en la calle le iba dando el plan. A todo el que conocía en la calle le iba dando el plan. Cecilia cuenta muchas historias de las dificultades que en su momento pasó porque Cecilia prácticamente el ingreso que tenía era muy pequeño para poder vivir y, digamos, hacer el negocio porque en ese momento había cualquier cantidad de cosas que se trataban de hacer. Se alquiló, me acuerdo que se alquiló una oficina para dar planes, no funcionó, no funciona. O sea, se hizo de todo en ese momento y con las uñas en ese momento, Ceci. Y nosotros desde acá lo que hacíamos era videollamadas. Claro. Y es que los argentinos que viajaron, ellos le dieron mucha creencia a los que estaban allá. O sea, no era Cecilia, la colombiana, que decía que todo iba a pasar. No, ellos ya eran argentinos hablando de algo que era real. ¿El mexicano no era un futbolista? Sí. Era un futbolista. Sí, sí, sí. Y él lo habían contactado desde Argentina, ¿o qué? Claro. Y él se fue desde México acá. Claro. Sí, él viajó desde México acá a Colombia. Y bueno, empieza el proceso, Ceci dando planes y nosotros cerrábamos los planes. O sea, Ceci hablaba de su línea de auspicio en Colombia. O sea, imagínate la escena, tres por tres, Ceci hablando de un negocio millonario en un departamento chiquito y cerrábamos los colombianos por una pantalla de computador hablando de que el negocio iba a explotar. O sea, ustedes hablaban en videollamada. Exacto, en videollamada. Ese era el cierre de los planes. Y así empieza a funcionar el modelo de negocio allá. Se empieza a auspiciar las personas. Un día Ceci, ahí es donde aparece Ari. Ceci, Ari era un contacto, un frío de Ceci. Me acuerdo mucho que Ceci nos llamó y nos dijo que había contactado a un empresario, que trabajaba en el negocio inmobiliario y que era muy bueno, que tenía muy buena actitud, que él la iba a romper, que no sé qué, que va, va, va. Y nada, o sea, me acuerdo a Ari en ese momento, al principio, estaba ahí haciéndole, digamos, el aguante al negocio, pero era porque tenía otra intención. Claro. Auspicia, o sea, termina a Ari él auspiciando a Cecilia, o sea, ennoviándose con ella. Y empieza un lindo proceso de ellos dos como pareja. Sí, ahí agarra mucha fuerza. Y el negocio agarra una fuerza bastante linda cuando yo entré a Ari, porque Ari le entrega el negocio en Argentina, el componente argentino. El conocimiento, la cultura. Tal cual, lo argentinizó. Ese pedazo es súper importante, ese pedazo es súper importante porque la gente desconoce las claves para abrir un mercado y es que para abrir un mercado tiene que haber alguien que lea el código cultural de ese mercado. Y seguramente uno, como colombiano, jamás va a leer el código cultural de un país tan especial como Argentina. Claro, tenés que irte a vivir un tiempo. Claro, y eso que sigue siendo extranjero. Extranjero. Y te van a ver como extranjero. O sea, que ese componente de Ariel fue determinante en el proceso. Tal cual. Empiezan a auspiciar a argentinos. Claro. Claro. Ari empezó, por ejemplo, en cosas tan simples. El mate, o sea, el mate es una cultura que nosotros no tenemos. Entonces, Ari le decía a Ceci, hay que tomarse el matecito con el argentino para ir charlando e invitar a tomar mates, no invitar a contar un plan, sino invitar a tomar mates. Y así fue que Ari empezó, y empezó, y empezó. Claro, se cambiaron cosas de la OE, esas cosas tan simples como que los que estuvieran afuera no fueran colombianos. Claro. Sino que recibieran argentinos los argentinos. Claro, el acento. Y ese tipo de detalles fueron determinantes que Ari empezó a generar ese cambio. Y ahí es donde el negocio empieza a crecer. Empieza a crecer el negocio mucho en la ciudad de La Plata. Hay un chico que se llama Nicolás Sánchez, que en su momento determinante en el crecimiento porque fue una de las personas que más creyó en el sistema educativo. Y empieza a recomendar libros, libros, libros. Fue incansable con el sistema educativo. Hoy Nico es platino fundador del negocio. Y Nico empieza ese proceso educativo junto con Ceci, con Ari. Y ahí es donde empieza a ocurrir la magia. Sí, Nico fue un gran apoyo para Cecilia. Sí, muy buen apoyo porque fue el que creyó, fue el primero que creyó. En la ciudad de La Plata. Y ahí empieza a ocurrir, empiezan a aparecer personas bastante lindas. Me acuerdo mucho que aparece ya mi cañete. Ya mi cañete aparece. Nosotros veíamos que el negocio en La Plata estaba muy, muy loco. O sea, era muy, muy... Caliente. Sí, muy caliente. Empieza a crecer y de una manera muy, muy, muy rápida. Pero nosotros veíamos que había mucho desorden. O sea, como que decíamos, ¿y ahora esto por dónde lo agarramos? Y ahí es donde aparece ya mi cañete y lo vemos seriecito, bien puestecito. Y nosotros dijimos, bueno, aparece un líder que nosotros vamos a agarrar y vamos a empezar a empoderar. Y le decimos mucho, me acuerdo mucho que le decimos, Yami, cuando aparezca un líder, cuando aparezca un líder, o sea, da los planes que tengas que dar, pero cuando aparezca un líder, por favor, preséntanelo apenas aparezca. Y un día, Yami nos llama y nos dice, apareció un líder, quiero que lo conozca, se llama Pablo Di Benedito. Ya aparece Pablo, pues me acuerdo que hacemos una videollamada con Pablo y Pablo, no, pues, o sea, desde que nosotros empezamos a hablar con Pablo por la videollamada, y nos decía, sí, no, es que hay que hacer, boludo, yo lo hago, nos decía así. No me dé tanta bola. No me dé tanta vuelta, ¿qué hay que hacer? Yo lo hago. Entonces, nosotros le empezamos a decir puntualmente, mira, Pablito, hace esto, esto, esto y esto. Me acuerdo que termina la videollamada y yo, ese mismo momento le digo a Nati, chiqui, apareció el primer diamante de la organización. Y en ese momento yo creo que también, me acuerdo que te lo dije, José apareció alguien muy bueno en Argentina, que ese chico se va a hacer diamante en el negocio. Obviamente en ese momento era todo una... Era una emoción, una ilusión. Y bueno, Pablo empieza a darle una dinámica diferente al negocio. Empieza a profesionalizar demasiado del negocio allá, lo ordena mucho en la plata. Hay una anécdota y es que cuando empezamos a tener noticias de Argentina, hay alguien que nos mandaba un videíto por WhatsApp dando un megaplan. ¿Quién era? Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero... Fernando Díaz. Fernando Díaz. Fernando Díaz. Sí. Él aparece antes de Pablo. Él es parte de la línea de auspicio. Férez Platino en el negocio. Que daba un plan increíble. Sí, me acuerdo. Y ponía a la hija a dar el plan también. Y nos mandaba videos. Y nos mandaba el video y yo le decía, increíble eso que está pasando. Un constructor incansable. Con mucha energía. Mucha energía. Mucha energía. Sí, sí, sí. Sigue en el negocio y... Él ayudó mucho a Pablo. En su momento ayudó mucho. Mucho, muchísimo. A Pablo y a Yami y a Cañete. Claro. Les daba los planes, era el que le metía energía, les metía sueños, les hacía visionar. Que no había venido acá jamás, nunca. Pero él sabía que iba a funcionar. Era una energía increíble. Él fue el que le explicó a Pablo. De hecho, cuando Pablo cae en el negocio, Pablo no entendía un garaje, no entendía nada. Y él fue el que le explica a Pablo, le da el plan, digamos, de una manera ordenada. Y bueno, a partir de Pablo se arma una revolución increíble. Fue el primer diamante de Argentina, de la organización. Y nada, lo demás ha sido increíble, ha sido algo majestuoso, algo milagroso desde el punto de vista de crecimiento. Ahora mismo... Y hay unos elementos súper bacanos y es que el crecimiento ha sido muy sostenido y muy equilibrado en el sentido de que cuando nos vimos en Bahamas, con ellos, yo los vi en Bahamas y tenían, no sé, 20, 30 líderes en Bahamas. Que hicimos desde la suite donde yo estaba un indirecto, y fue mágico porque era la primera vez que yo los veía a ellos. Y ellos estuvieron ahí en la suite del Hotel Paradise, el Atlantis Paradise, una belleza de vista. Y desde ahí hicimos el indirecto para Argentina. Después nos vimos en Las Vegas, en el Seminario de Liderazgo de Las Vegas, pero ya eran más del doble. O sea, hablábamos de más de 50 líderes en Las Vegas, quizás, bueno, entre 40, 50 líderes. Y ya estaban mucho más locos, ya se veía mucho, pero lo que nos voló literalmente la tapa fue ahora en el Seminario de Liderazgo del Crucero, en el Seminario de Liderazgo del Crucero, donde habían cerca de 100 líderes, un grupo increíble de Esmeraldas, ya nuevos diamantes, Ceci, Aria y Yamil Raidán. Entonces, eso ha sido increíble, ha sido impactante el crecimiento de Argentina. Y esa noche que hablamos con ellos en una sala que transmitimos para Argentina, nos hablaban de que era muy posible que hacia el Seminario de Liderazgo de Orlando fueran 500 líderes. Porque con lo que se prevé de Argentina y con el liderazgo que tienen, además hay un número de Esmeraldas muy grande, comparado la edad del negocio en Argentina, hay un número de Esmeraldas muy grande y un número de Esmeraldas muy joven. O sea, en edades son muy jóvenes y eso me dice mucho del futuro que tiene Argentina porque cuando los líderes son muy jóvenes, cuando los líderes llegan muy jóvenes a Esmeralda, ellos tienen mucho que aprender, tienen mucha resiliencia todavía, tienen muchísima esperanza y sobre todo tienen muchísima fuerza para crecer y son los que llegan a diamantes, dobles diamantes, diamantes ejecutivos y más allá. Porque la historia del mercado en Colombia es que las personas que hoy tienen pines altos, excepto yo, entraron a los 20, 21 años. Eso quiere decir que en Argentina pueden perfectamente perfilarse 30 primeros diamantes con los 30 Esmeraldas que han llegado, jóvenes, y eso es lindo. Y lo cual quiere decir que hacia Orlando vamos a tener muy posible esa explosión de gente que está pasando. Es ahora mismo el mercado que más está creciendo en América Latina. Sí, 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 estamos trabajando muchísimo en equipo. Estamos trabajando muchísimo en equipo entre Esmeraldas y diamantes, estamos muy enfocados, estamos proyectando el mercado a varios años, somos un equipo muy unido, o sea, esa es una de las características que ha permitido que el mercado continúe en crecimiento, porque somos realmente muy unidos, hablamos todo entre todos, obviamente van a haber diferencias, porque somos todos seres humanos, obviamente construimos también con múltiples estrategias, tenemos visiones diferentes, pero lo lindo es que siempre nos escuchamos, o sea, hoy por hoy nos estamos escuchando muchísimo y siempre buscamos acuerdos. O sea, estamos buscando acuerdos entre los líderes y eso es una de las características que digamos que ha permitido que hoy por hoy todo siga de la manera como ha venido desarrollándose. Sí, y son personas, o sea, somos personas que, como somos tan jóvenes, nos encanta tener más información de las personas que han tenido más experiencias. Entonces, en los viajes, si vos te diste cuenta, nosotros, o sea, es así, o sea, absorber, absorber información porque tienen mucha experiencia que no tenemos nosotros por el tiempo que llevamos. Entonces, el escuchar historias, el que nos cuentes cómo venía, qué pasó en Colombia, qué pasaba en Brasil, qué pasaba en México, cómo fue Argentina, para nosotros es crucial, porque es como contar, es como aprender la experiencia y somos muy abiertos a eso. Entonces, cuando se llega a un viaje de liderazgo como el del crucero, ver a líderes José Boadilla, ver a Carlos Eduardo, ver a Lourdes, que es reconocida, claro, todos estamos en absorción. A Fabio. A Fabio. Cuando nosotros nos encontramos muchas veces en el crucero y todos se acercaban a preguntar, Fabio, ¿qué has hecho? O sea, llevas muchísimos años contándonos cómo se lleva un negocio sólido y dos años. Entonces, siempre es como preguntando cómo seguir creciendo y seguir creciendo, aprendiendo de las experiencias de ustedes. Sí, o sea, tuvimos la oportunidad de hablar con vos, o sea, que siempre, todo, o sea, si vos te diste cuenta, durante el crucero la pasamos buenísimo. O sea, fue tremendo el viaje, pero en todo momento estábamos absorbiendo ese conocimiento y esa experiencia. Lo hicimos con Bobo, lo hicimos con Gustavo Ramírez, lo hicimos con Fabio de Sousa. O sea, siempre buscando aprender de lo que ha pasado para alimentar el mercado. Con Diana Cuellar también, compartimos muchísimo. Con Diana Cuellar también compartimos mucho, siempre, o sea, bailábamos y le preguntábamos y qué ves del mercado, qué opinas, cuáles son los desafíos. Nosotros como líderes, ¿qué deberíamos de saber? ¿Qué deberíamos de conocer? ¿Cómo deberíamos de actuar? ¿Qué se nos viene? Siempre, siempre. Y agarramos de toda la línea de auspicio de Gustavo, Diana, Fabio, vos, José. Y eso también, digamos que después del crucero, nos sentamos entre todos y lo discutimos, lo hablamos, lo exponemos y vemos claramente los desafíos que se nos vienen de acuerdo a lo que ha pasado en todos los mercados, tanto bueno como no tan bueno y hemos reunido cosas para poder seguir creciendo. porque una de las cosas que sí tenemos muy claras es que vamos a llevar el mercado de Argentina a un nivel que yo estoy seguro que ni siquiera vamos y se imagina. Y fuera porque tenemos, o sea, tenemos no solamente un país, tenemos todo un continente. O sea, sabemos que tenemos un continente. Y el mundo. Y el mundo. Claro, o sea, Argentina tiene una característica muy linda y es que no tiene fronteras. O sea, es un país que el argentino conoce al chileno, conoce al brasilero, conoce al uruguayo, conoce a muchas personas a su alrededor. Entonces, es un mercado gigante y sabemos que podemos hacer cosas muy lindas. Y además el argentino está emparentado con Europa, con Estados Unidos, pero sobre todo con Europa porque son familias que derivan de Europa, ¿no? Sí, exacto. Además es una gente increíble, una gente supremamente linda y con un alma apasionadísima, ¿no? De manera que yo creo que el trabajo en equipo que se ha visto en Argentina es violento, violentamente positivo. El trabajo en equipo precioso, la pasión que tienen, llevar al mercado al nivel que lo han llevado. Yo creo que cualquier desafío que aparezca es fácil de solventarlo por el liderazgo que tienen, por la alegría y por la pasión, pero sobre todo por la visión que se ha creado y por lo que hay por lograr todavía porque es muy pequeño lo que ha pasado frente a lo que hay por lograr. Luego cualquier situación no vale la pena frente a lo que hay por lograr. Creemos que Argentina puede tener fácil 100 diamantes en un mercado como ese, conquistando mercados como Brasil, como los vecinos, Chile, todos los países de América Latina y también colonizando Europa con una idea tan maravillosa que los europeos lo que necesitan es pasión, es la pasión latina. Cuando el europeo vea la pasión latina, el europeo resucita de nuevo porque lo que le pasa al europeo es que es una cultura ya muy desapasionada. Pero cuando tú vas a Argentina, tú dices, guau, aquí tienen pasión para exportar, ¿me entiendes? O sea, es un país que podría exportar pasión como un producto, de manera que es muy lindo. De manera que les enviamos a todos los argentinos, a toda la gente argentina, todo nuestro corazón desde Colombia, estamos felices, yo estoy feliz aquí con Julián y con Nati, porque ellos son un ejemplo para los líderes y para los jóvenes de hoy que ven el negocio y que seguramente su corta visión les impide seguir. Pero ellos vieron el negocio chiquito, 18, 23 años y ellos tuvieron épocas de desierto, donde auspiciaban personas que nada que ver, donde auspiciaban gente que no seguía, donde no tenían grupo viniendo a los eventos y donde los resultados parecían nulos. Yo recuerdo una cosa, una anécdota que una vez Julián me contó que sus papás, aunque son adorados, por supuesto, porque son sus papás y lo aman, pero los papás siempre porque te aman te van a recriminar lo que haces. Obviamente le recriminaron que si hubieras, porque hay una anécdota increíble, Julián me dijo, cuando ya éramos muy amigos, me dijo, ¿qué opinas si yo me salgo de trabajar? Trabajaba en una multinacional súper importante en Cali y estaba en el área de mercadeo y tenía mucho futuro ahí porque es muy pilo para el mercadeo. Y entonces me dijo un día, ¿tú qué opinas de que yo me salga de trabajar? Y yo le dije, yo no te lo recomiendo, eso no es bueno, tú no lo deberías hacer. Y él me dijo, el problema es que ya lo hice, ayer renuncié y ya estoy por fuera. Entonces yo dije, pues bueno, ya ahí no hay nada que hacer. Entonces, pero él tuvo una situación obviamente porque al principio el negocio te prueba, te prueba el liderazgo, la perseverancia, no puedes pretender ganar dos, tres millones o cuatro millones llevando dos meses, o sea, porque no has construido nada y en eso la gente es muy ingenua, o sea, no construyen ni quieren ganar. De manera que Julián obviamente empezó a tener jalón con los papás y me dijo un día, necesitamos hablar con mis papás para que no me jodan. Y entonces, yo hice un almuerzo en mi casa con el papá y la mamá y Julián y yo le dije que cualquier papá, le dije cualquier papá, sería orgulloso, estaría feliz de que su hijo hiciera una actividad como esta, yo le dije. Porque ningún papá puede ofrecerle a un hijo un vehículo más potente que el negocio de Amway para generar futuro. Ni la carrera, ninguna carrera, ninguna universidad, ninguna empresa tradicional se compara con el resultado en todos los sentidos que tiene el negocio de Amway. Entonces yo le dije, apóyenlo, pero tienen que tenerle paciencia, él es un niño brillante, no se imaginan lo bueno que es, el carisma que tiene, el corazón que tiene, su visión, tienen que apoyarlo, tienen que sentirse orgullosos de que él vea ese tipo de negocio. Yo me acuerdo que su papá se quedó viéndome y me dijo, listo, lo vamos a apoyar, pero tú no estabas ahí en ese momento. Yo hablé con ellos a solas y me dijo, listo, lo vamos a apoyar. Les dije, y ustedes se van a dar cuenta del futuro que ellos van a tener, que él va a tener y el futuro que puede darles a ustedes cuando ustedes estén viejos, pero tienen que apoyarlo. Y lo más lindo, y lo que yo quiero contarles a toda la gente argentina y a toda la gente que nos está viendo en el mundo a través de nuestro canal, es que eso es lo que un joven jamás tiene que perder en la perspectiva. Y es lo que puede pasar, lo que puede pasar. Si Julián y Nati se rajan, Argentina no existiría hoy, miles de jóvenes argentinos no tendrían la felicidad y la oportunidad que hoy tienen, miles de jóvenes argentinos no estarían soñando como estarían soñando hoy. Lo cual quiere decir, y eso me lo dice a mí también, que cuando una persona se raja en una oportunidad tan brillante como esta, no le puede pedir más a la vida después, ni tampoco puede recriminarle nada a Dios ni a la vida de que nunca tuvo una oportunidad, porque lo más grave es que una persona que se raja en este increíble negocio le ha invalidado a miles o a millones de personas la oportunidad de que conozcan un negocio tan lindo. De manera que Nati y Julián merecen toda nuestra edificación, toda nuestra admiración y respeto, porque ellos han sido muy, muy fuertes y muy divertidos además, porque no han sufrido, yo sé que ustedes no han sufrido, han estado parchados en el negocio, pero lo más lindo hoy han creado el milagro de un mercado que ya existía, que en teoría era un mercado viejo, porque ya existía, pero faltaba la pasión, faltaba la visión de un modelo educativo como el que nosotros proponemos, lo cual es el corazón del negocio de Amway y eso fue lo que causó en última haciendo la explosión en Argentina. De manera que, felicitaciones Julián y Nati, súper lindo que hayan estado en Cali en esta feria y que hayan estado en el teatro, que hayamos hablado, que estemos tan felices con todo lo que está pasando y apenas está comenzando todo, apenas está comenzando todo, estaremos siempre juntos respaldando a todas las personas que sueñan con hacer lo que ellos están haciendo, porque ellos están demostrándole al mundo y a los jóvenes que la oportunidad es real y que es más que real, que es ética, que es justa y que se da a aquellos que perseveran. Feliz año para todos, que cumplan todos sus sueños, que sean felices este año, que pasen con sus familias y para todos los que tienen el negocio en las manos en este momento, sabemos que todos los años de aquí en adelante van a ser años nuevos distintos, porque nosotros, o al menos yo, yo llevo 15 años donde no volví a dar vueltas por la cuadra con la maleta ni me volví a comer las 12 uvas en el año nuevo, porque yo ya sé, ni las lentejas, volvemos a contar lentejas debajo de la cama, porque ya sabemos que el futuro lo tenemos en las manos y que es el esfuerzo nuestro, el liderazgo y la visión la que causará cualquier resultado que queramos en la vida. Un feliz año para todos. Feliz año, feliz año para todos los argentinos y tu mundo. Feliz año para todos.